Y ahora son cuarto y mitad de siglo, bien despachado, cuarteto de Miguel Ángel Real con ese castillo y ese balcón, así que guardamos silencio para no perdernos nada de este cuarteto. Buenas noches, damas y caballeros, jóvenes y doncellas, presten atención vuestras mercedes, pues les voy a relatar la historia de amor más bella, bella pero triste, triste de cojones. Vamos, que en vez de Shakespeare, parece que él ha escrito Quiñones. En Verona, hace cuarto y mitad de siglo, bien despachado, habitaban dos familias enfrentadas, de las cuales nació el amor. Esta es la trágica comedia de Romeo y Julieta. Oigan con atención y dejen la barrita quieta. ¡Cállate! ¡Ah! ¡Primero apto! ¡Pos sí que es apto! La Julieta tiene algo que me gusta Y no sé lo que será, lo que será, la Julieta y la Julieta al... ¡Ve ahí al gentil Romeo, viniendo de marcha, para el que no entiende al gaditán antiguo, de cachondeo. ¡No ve ahí! ¡No ve ahí al romper el silencio de la noche, Julieta se asomó al balcón, algo inquieta! ¡Ese alegre sonido de agua, perturbada me tenía! ¡He salido veloz al balcón, pues tengo la ropa tendida! ¡No es lluvia! ¡No es lluvia! ¡Sabe Dios que será! ¡Ah! ¡El hijo de puta ese! ¡Que está echando la mea! ¡Uy! ¡Y encima se ve! ¡Me lo cobió todo! ¡Vos no sabéis que mear sin per... Es como ir a la escuela y no leer! ¡Ja, ja, ja...! ¡Ajeroso! ¡Estamos hartos de la mea del Carnaval! ¡Aguapa! ¡Oh! He quedado a no nadado No sé si por su belleza O por el agua que me ha tirado Aunque me arroje esa agua tan fría El calor de mi corazón No apagarás, amada mía Conoceros anoche Ha sido una gran dicha Ah, muy bonito hijo Pero guárdese la pilla Romeo se apresuró en guardar su preciado secreto Pues que lo viese no le convenía Y mucho menos después De haberle caído un cubito de agua fría ¡Ah, chiquitita! ¿Vos no me reconocéis? ¿A vos? ¿A mí? ¿A ti? Sí ¿Vos? ¿Vos? ¿Y yo? Pues estuvimos anoche en el baile de las máscaras Reconoceros con máscara Sería un gran reto Entonces, reconocerme por mi voz Soy yo, Nere Tiana, el año pasado el cuarteto ¡Hola! ¿Qué parás? Pues fui uno de los que bailó con vos anoche Enmascarado Entonces, sois vos que me robó un beso Descarado Sí, Julieta Y desde ese dulce momento Estoy enamorado Con ese beso De vos quedé prendada Y llegué a casa Con las braguitas mojadas ¡Romeo! ¡Romeo! ¡Julieta! ¡Romeo! ¡Romeo! ¡Julieta! Esto es un coñazo ¿Se han dado cuenta cómo lo he parado? Con esto no tendremos problema con el tiempo, señores de jurado Le voy a dar para adelante Que ahora se pone interesante ¡Un muerto! ¡Pip! Ojalá sea tan feliz mi alma Mil buenas noches Para ti, tres mil Para ti, cinco mil Para ti, un huevo mil ¡Señorita! ¡Váyase! ¡Que viene mi nodriza! ¿Su nodriza? Que tiene una nave, joe ¡Mi ama! ¡Te amo! ¡No! ¡Mi ama! ¡Que sí! ¡Que mañana te llamo! ¡Tú está! ¡Mi ama! ¡La que me hace todos los días la cama! ¡Oh! ¡La paliza de la nodriza! En Verona No paraba de interrumpir este amorío Él la tiene ¡Mírenla! ¡Señorita! ¿Qué? ¿Qué estaba haciendo vuestra merced? Creía que llovía Y vine a ver la ropa tendida Pues voy a aprovechar Y voy a atender las mías Que la tienen No me vayan a decir Que no está bien criada Romeo Desde un rincón asolapado Observó las bragas Que la gorda había sacado Maldita sea mi mala suerte Esto no puede ser Por culpa de las bragas de la gorda A mi amada no puedo ver ¿De estao, eh? Señorita ¿Qué le pasa? ¡Nah! ¿Cómo que nah? ¡Nah! ¡Nah! ¿De verdad? ¡Nah! De verdad ¡Nah! ¿Por? ¡Nah! ¡Nah! ¡Romeo! ¡Romeo! Es la voz de mi amada Que hasta el silencio de la noche Ha suspirado Decidme, amada mía No me acuerdo ¿Para qué le llamó? ¡Romeo! ¡Señorita! ¡Váyase! ¡Que viene mi nobriza! ¡Otra vez, joe! ¡A ver si aterriza! ¡Escóndase! Si le ven aquí ¡Le darán muerte! La paliza de la nodriza No paraba de interrumpir Este amorío Pobrecito Romeo Mojado, escondido Y pasando frío ¡Señorita! ¡Acuérdese! ¡Que pronto cumplirá! ¡Una nueva primavera! ¡Que Dios le favorezca con su gracia! ¡Eres la criatura más linda! ¡Que he criado en mi vida! ¡Si pudiera vivir un día! ¡Por veros desposada! ¡Se habrían cumplido mis deseos! ¡Pero si yo me quiero casar, buena ama! ¡Si! ¿Con quién? ¡Con mi amado Romeo! ¡Romeo! ¡Ay, Romeo, Romeo! ¡Oigo su nombre! ¡Y me meo! ¿No será... ¡Romeor de los Montesco! ¡Sí! ¡Pero es enemigo de los Capuleto! ¡Pero es el más guapo del cuarteto! ¡Da igual que... ¡Da igual que nuestras familias estén enfrentadas! ¡Pues nos amamos! ¡Y no habrá quien nos separe! ¡Pero ellos son de Martín! ¡Y nosotros de Martínez Ares! ¿Y qué pasa? ¡Denle calabaza! ¡A la una, a las dos y a las tres! No sé... ...si confesarle un secreto. ¿El qué? Vos... ...sois dama de Buenacuna. Y sus padres... ...ya tienen decidido... ...con quién se desposará vuestra merced. ¿Con quién? ¡Con el animoso Conde París! ¡Eso no puede ser! ¡Sí! ¡No! ¡Sí! ¡No! ¡Que sí o es que lo pone aquí! ¡Qué malas, el picho! Otra vez me ha tocado a mí. ¡El Conde París no ha visto una cosa más horrorosa! ¡El Conde París no es tan feo! ¡Perdone vos que le diga! ¡Que no! ¡Si me han tratado fatiga! ¡Y además, lo he visto en el Twente de mi amiga. ¿Qué Twente? ¡Si estamos en época medieval! ¡Pero me han traído un retrato que en esta época es más o menos igual. ¿Y esas arcadas no decías que no estaba tan mal? No es por él. Es que se me está repitiendo la pringa. ¡Romeo quedó compungido después de todo el oído! ¡No! ¡Esto no puede ser! ¡No! ¡Este matrimonio no lo soportará mi ser! ¡Qué frío está el suelo, joe! Además, debe sentirse dichosa. Que el animoso Conde París las pide como esposa. ¿De verdad? Mire, tiene tierras, caballo, canado. La llenará de pieles y joyas. ¡Ni se imagina la riqueza que vos tendrá! Pues, la misma persona no está tan mal. Si vos no lo quieres, alguien lo querrá. En lo alto de mi cama te voy a colgar, te voy a colgar. Amada mía, ¿marchó la gorda? ¡Sí, venga, amado mío! ¿Qué labra ha pasado? Que viene corriendo como el despojado. ¿Qué mala cara traes? Es que estoy arrecío de frío. Pero si en Cádiz no hace frío, hace humedad. Xochete, ¿estamos en Verona? Ah, es verdad. Toma esto. La... ¿Las bragas de la gorda me vas a dar? Sí, que somos abriga. Julieta, con el conde París, no os vayáis a despozar. ¿Vos qué pensáis? ¿Que yo soy tonta? Yo compro en el Mediamar medieval. Pero él tiene muchos ducados. A mí me da igual. Mis padres no me dejan fumar. ¿Suspiráis? Sí, me piro ya, que estoy estruzada. Amada mía, le veo mañana a las claritas del día. Pero ocurre que no se le quede el móvil sin batería. ¡Churrita mía! ¿Sí? ¡Oh! La nebulosa noche envuelve Verona. Parece que concluye la parodia, Antonio. Me ha gustado, yo creo que a la gente le ha gustado también. El cartel apunta a muy buenas maneras. Y estamos todos esperando la aparición del conde... París, el conde París. El año pasado estaba muy bien, pero el camino ha sido espectacular. Todavía está la gorda repitiendo la plinca. Cuidado. Eso es que tiene gas natural. Amanece en Verona. Diario. ¿Qué noche más corta hoy? ¿Quién seis vos? ¿Quién seis vos? El trovador, ¿quién va a ser? Se supone que vos no me ve. Yo soy el que narra la historia. Que no me ve, tampoco hay que ser tan listo. ¡Ah! ¿Qué haces? Perdón, ni que no lo he visto. Cornuto. Diminuto. Belísima doncella. ¡Ay! ¡Qué bella hasta la noche! ¡A la luz de las... ¡El alemoso! ¿Dónde pares? Además, ¡me guapo! ¡Vos! ¡Sois poeta! Hermana gordita. Ve que la semanita, ¡quieta! Yo no soy monja. Vos estáis confundido. ¿No? ¿Y ese vestido? De Julieta soy nodriza. ¿Entonces no es monja? ¿Esa cómo va a ser? ¡Que no! ¡Ay! ¿Ya decía yo? ¿Qué pocas penitencias había hecho vuestra merced? No me metí a monja. Por no privar al mundo de mi hermosura. Pues prívenos y metas en un convento de cosura. Sepa vos que sigo sortera y entera. ¡Mamá! Nadie ha deshojado, mi bella flor. ¿No pensaréis que sea yo? ¿No quiere deshojar la vuestra merced? ¿Que le he dicho que no? ¿Eh? ¿De dónde te diría esta? No sé dónde andará. Vos no sois su nodriza. Pero soy muy despita. No me lo decís. Porque algún interés vos tendrás. Mi único interés es que me haga suya su merced. ¡Ay, ay, ay, ay! ¿Qué haces, buena mamá? ¡Aquítatela de encima que me quiere llevar a la cama! ¿Qué dice vuestra merced? En nombre del padre, mi hijo de... ¡Santo de él! Me iba cayendo y me agarré a él. Sí, sí. No esconderá la gordita. Me esconder, conbe. ¡Ay! ¡Ay, sí, qué dita! Sí, vato. ¡Belísima violeta! Yo soy conbe Paris. ¡Eh, eh, eh! Yo vengo de Piron. Baje vuestra merced, Brasito, que aún no se ha inventado el Rexona. Pues me he gastado una fortuna en perfumes para leer a Maricona. Vos estáis admirando mi belleza y mi esmercad. Miraba si está sentado de pie. ¿Cómo? Miraba que lo han pintado muy bien. Ah. ¡Eh, eh! Julieta, al ver con quién la iban a desposar, no paraba de tener a Arkea. ¿Eh? Al igual que su ama, harta de pringar. Mi Lady, y yo vengo a desposarme con vuestra merced. Me parece que eso no va a poder ser. ¿Por qué? Es que yo quiero un amor que sepa cantar. ¿Queréis que sea su pajarillo, gorderita, juguetón? No. Pero si vos no sabéis cantar. No. Pero te hago. Toma, toma, toma. Vos sois un tirano y un guarrón. Vos no me habéis dejado terminar. Toma, toma, toma. Mi corazón. ¿Qué duro es vuestra merced? Ha dado fuerte su merced. A ver si pegamos igual de fuerte a él loco plé. Ya hemos conocido al conde París, que era la chunqui del año pasado. Sí, estábamos esperándolo, estábamos esperándolo. Y ahí está muy bien el parteto por ahora, yo me gusta mucho. Y al público también, ¿no? El público está disfrutando, desde luego que sí, y se unen ahí a la carrera del siguiente pase este, cuarteto cuarto y mitad de siglo. Bien despachado, que vaya a por los cupleses. Deleitemos a los presentes con unos hermosos cupleses. Síganme vuestras mercedes. Yo no puedo... Yo no puedo. Yo no puedo soportar la que le voy a hacer. La gente loca con ella no entiendo el porqué. Nunca vi a alguien tan hortera, no sabe vestir. Y tan solo se preocupa de su farmati. Cambió de canal y allí ella está. Igual que si abro el diario, la hija del puta en tolado está. Para mí verla es un calvario. A alguno hasta la ve guapa. Eso es el colmo ya. Me da igual lo que ella haga. A mí nunca me convencerá. Yo no aguanto a la Lady Gaga. Romeo ama con pasión a su bella Julieta. Es una mujer completa. Porque tiene pilla y tiene teta. Una tele. ¿Eh? Una tele. Una tele en 3D. Hace poco compré. Yo compré. Se ve todo tan real que yo aluciné. Aluciné. Viendo el gran hermano. Viendo el gran hermano vía la Shari a costa. ¡Ay! Y le cogí el Shoshu mientras vio la cabeza. Plon, plon. El aún no había toro, el lado Rajoy. Eso sí que fue un bastinazo. Mi parienta limpiando fue a cruzar. Y la pobre se llevó un cornazo. Viendo una peli porno. Salió el Nacho Vidal. Con su aparato por derecho. Mi parienta aprovechó la colla. Lo cogió y pintó de blanco el pecho. No me ama con pasión. A su bella Julieta. Es una mujer completa. Porque tiene pilla y tiene teta. La música de los cuplés, Antonio, muy al tipo, ¿eh? Totalmente lazada al tipo. Hemos visto música... En tres tiempos. En tres tiempos. Música medieval. Perfectamente. Muy bien. Bueno, la mujer completa que es Julieta. Sí, sí. En este escribillo. Recuerden las favas del año pasado. Este año transportados en la historia. Al drama clásico de Shakespeare, de Romeo y Julieta, que continúa. No sabemos cómo acabará el culebrón. Sí. No tiene por qué ser igual que el libro, no es mucho menos. Claro. Y además puede ser cada día, a lo mejor, una parte de la historia entera. Pero estamos... No se lo que has dicho, pero la gente está bien. Shakespeare también ha sido muy versionado en Carnaval, ¿eh? Sí, había un cuarteto incluso de Romeo y Julieta, ellos que eran de la caleta. Hace tiempo. ¿Windows 95 tenía algo también? Tenían ellos la pinta de... Para no continuar la historia, les voy a mostrar cómo Romeo y el conde París a Julieta quisieron conquistar. Utilizando sus armas de seducción, uno de ellos la conquistará y el otro, el otro se comerá un mojón. Gordo. Ahí tienen a Julieta en su larga espera. Amarga son las horas de espera. Dícese que la que espera, desespera, y la que no espera, es la repera. ¡Ay, qué hambre! ¡Nadrisa, traen una pera! ¡Espera! ¡Qué pecha de pera! Tenga, traída de Nicaragua. ¿Esto qué es? Pues no lo ve, una pera de agua. El cañón. El cañón más gorda. Tenga vuestra... Tenga cuidado vuestra merced. No se le vaya a atragantar. ¿Por qué? Porque el conde París viene para acá. ¡Mírelo! ¡Ahí está! Bella dama, la he venido a conquistar. ¿Conquistar? Conmigo no se va a comer nada. ¡Qué palo más amargo! ¡Pues tome, cómase algo! ¡Una pera me va a tirar! ¡Y como no se vaya, le voy a tirar una pera! ¡Qué agresiva! ¡Menuda fierecilla! ¡La voy a tener que domesticar! ¡Pues no le queda nada! Señorita, tranquilícese. No lo trata así. No entiendo cómo no le puede gustar. ¿Cómo le va a gustar? ¡Es feo! ¡Bajito! ¡Vamos! ¡Un pendejo! ¿Mi lady? ¡Yo! ¡No soy bajito! ¡Yo! ¡Es que tiene lejos! ¡Mire qué hermosos cabellos! ¡Yo! ¡No lo veo tan mal! ¿Qué no? ¡Si es la teo pelotrua! ¡Fíjese qué elegancia! ¡Qué ropaje! ¡Sí! ¡Mucha elegancia! ¡Y mucho amaraje! ¡Oe! ¡Es la teo pelotrua! ¡Lo que le he dicho antes! ¡Julieta! ¡Es que vos! ¡No me habéis mirado bien! ¡Pero mire qué vestido tan rico! ¡En oro está bordado! ¡Tómeselo con calma! ¡Este le habrá quitado el traje a la Virgen de la Palma! ¡Mírenlo! ¡Tan bordado! ¡Tan doradito! ¡Es para comérselo! ¡Tan pequeñito como es! ¡Sí, vamos! ¡Un Ferrero Roche! ¡Ay! ¡Un Ferrero Roche! ¡Le quita el papel! ¡Y es un bombón! ¡A éste le quita el traje ¡Y es un mojón! ¡Ay! ¡Con de Mari! ¡Que vía va! ¡Y me voy a comer! ¡Me han dicho muchas veces que me iban a comer! ¡Pero de ésta me lo voy a creer! ¡¿Dónde va, cobarde? ¡No corra! ¡Que no corra! ¡Él me queda gorda! ¡Hola, trovador! ¡Hola, Don Romeo! ¡Perdone! ¿Vos qué sabe componer? ¡Me podría ayudar! ¡Porque a mi amada Julieta quiero conquistar! ¡Yo, como buen trovador, le aconsejo que le cante con el corazón! ¡Pero si yo no sé cantar! ¡Pues eso tiene guasa! ¡Si supiera cantar, no saldría en cuarteto, saldría en comparsa! ¡Los canadales! ¿Qué? ¡Cuartetero, pichas! Pues si quisiera, podría haber salido en comparsa. Por ejemplo, con mi tío. ¿Quién es su tío? Pedro Romeo. Notor con gancho. ¡Oh! No sé si ha oído el canto de un ruiseñor ¿O es mi Romeo con esa voz tan laante? Creo que no. Hice de cuerpo y habrá sido lo bajante. Pues yo quería ir a hacer popós. Como vaya, la peste caerá sobre vos. Bueno, me espero mejor. La peste ha caído sobre nosotros dos. Venga, tengo aquí una letrilla que le podría ayudar. Es una canción que le compuse a un antiguo amor. ¿Y le resultó? ¡Hombre, sí resultó! ¿Sí? Sí, me dejó. ¿Tan mal cantó? Me pasó como a vuestra merced. Me falló la cara y me falló la voz. ¿No me ve que estén en el cuarteto? Venga, vayamos a ensayar, que le voy a enseñar a cantar. Ahí va, porcito, Verona, cuando en ti me embarco, cuando en ti navego. Enseñenme vuestra merced. Ese gargague. ¡Conde París! ¡Habéis muerto otra vez! Y eso, ¿qué es lo que es? Es un poema que escribí. ¡Lo sabía! ¡Para mí! ¡No! No, es para Julieta, a la cual me voy a declarar. Con ese acento no hay quien lo entienda. Y con esa cara no va a declarar ni Hacienda. ¿Cómo que no? Hacienda somos dos. Ahí tienes razón. Oiga mis bellos versos. Belísima Julieta, qué bella está la luna cuando está quieta. Mi corazón late como un ronrón de un gato carigato que tenía cuatro zapatos. Es una poesía fuerte. Venga vuestra merced para arriba, que le voy a enseñar a recitar. Que eso se la copia a Gloria Fuerte. Esto es para mis niños. La mona quiere al mono, el mono quiere coco, los monos se vuelven locos. No, a mí se me ha ido el coco. Aquí termina nuestra actuación. Y con ella, preguntas en el aire quedarán. ¿Conseguirá el trovador enseñarme a cantar? ¿Conseguirá la nodriza enseñarme a recitar? ¿Habría toscar bajante con la cagada? Y la más importante, que llegará al vende de los mares. ¿Quién maquilla y depila la ceja Martínez Jaren? Todo esto, respuesta tendrá, si los que vuestras mercedes saben, nos siguen dejando cantar. ¡Bravo! 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 Ternes, octava de clasificatorias, no séptima, ya me estoy octava.